La idea de crear una organización internacional para promover la paz en el mundo surgió luego de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones se creó entonces en 1919 con el propósito de impedir un nuevo conflicto. Pero esta misión fracasó. La expresión Naciones Unidas nace durante la Segunda Guerra Mundial. El 1 de enero de 1942, 26 países se comprometen a continuar juntos la guerra contra los países del eje, Alemania, Italia y Japón. El 26 de junio de 1945, 51 estados firman la Carta de Naciones Unidas. Los países que adhieren representan el 80% de la población mundial. El 24 de octubre de 1945, tras la ratificación de la carta, la ONU queda formalmente instaurada. Su sede es en Nueva York, una zona considerada extraterritorial. La organización consta de distintas instancias. La Asamblea General, compuesta por los 193 estados miembros, es donde se toman las principales decisiones para las que se necesita la aprobación de una mayoría de dos tercios. El Consejo de Seguridad se encarga de asegurar la paz. Está compuesto por 15 miembros, 5 permanentes que tienen derecho a veto, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia y otros 10 que cambian cada dos años. El Consejo Económico y Social, que se ocupa de los temas económicos, sociales y medioambientales. La Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya, su misión es resolver los diferendos jurídicos entre los estados. La Secretaría General está dirigida por el Secretario General, quien es nombrado cada cinco años por la Asamblea General y bajo recomendación del Consejo de Seguridad. La Corte Internacional de Justicia